Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa como hacemos desde hace más de 20 años, trabajando desde la costa en enero, trayéndole novedades que han quedado, notas que tenemos, charlas de verano donde lo que intentamos es conocer más sobre la industria del automóvil, sobre las posibilidades de que usted conozca todo lo que tiene que ver con la industria y las distintas dificultades que tiene también esta parte de nuestro país, la industria automotriz, para trabajar, para complementar producción, importación, así que va a ser un programa más que interesante. Comenzamos tras esta primera pausa. Continuamos recorriendo las novedades y los stand de las marcas en la costa, en este caso Citroën en Cariló, donde hay, por supuesto, novedades, pero sobre todo, algo que les va a llamar la atención a todos los que pasen por este lugar o si anda cerca, venga especialmente a verlo como se trata del AMI. Yo sé lo que le digo, el auto muy simpático. Pero para hablar de las novedades, Rubén, ¿cómo estás? Hola, Eduardo, un gusto, un gusto a todos tus oyentes. Feliz año. Feliz año, antes que nada. Un gusto a todos tus oyentes y bienvenidos a nuestro stand en Cariló, otra vez, con muchísimas novedades, recientemente lanzadas, que estamos lanzando hoy en día, y como bien vos dijiste, una joya que es el AMI. Bien, empecemos por lo recientemente lanzado. Hablamos mucho, previo al lanzamiento, sobre el C3. ¿Cuál es la realidad una vez que el auto se lanzó? ¿Cómo lo recepcionó el mercado? ¿Y cómo van a seguir con la oferta de este producto en Argentina? Bueno, mira, el auto estaba muy esperado por nuestros clientes, verdaderamente. Nuestros clientes y nuestros concesionarios. Lo lanzamos, lo presentamos en octubre de este año, con más o menos mil unidades que trajimos para facturar, y se vendieron todas. Con una oferta verdaderamente muy variada, es un cambio de tendencia de la marca, porque estamos comunicando la accesibilidad total de Citroën. Y este es el primer auto de tres modelos que estamos lanzando del proyecto C3. Uno que se lanzó el año pasado, otro que vamos a lanzar este año, y otro que vamos a lanzar en el 2024. Siempre con el concepto de accesibilidad. Accesibilidad en el precio, accesibilidad en el mantenimiento, accesibilidad en la financiación, accesibilidad a 360 grados. Eso no quiere decir que sea barato o económico, sino que es accesible como era el origen de Citroën. Como recordamos con el 2CB o 3CB, que era accesible. Bien, el tema precios, porque yo digo, hay algo que es la elasticidad del precio. Vos podés pagar más por un producto si el producto te propone un nivel de equipamiento, de performance, que vos decís, bueno, estoy dispuesto a poner más porque no hay de ese producto. Ahora, un producto que es un bajo costo, ¿acepta una elasticidad de precio para que un concesionario pida un millón, un millón y medio de pesos de sobreprecio? A ver, hoy creo que lo que está pasando, nosotros como lista de precios y como propuesta de precios, tenemos una lista de precios sugerida al público, que te arranca desde un inicio de gama hasta un tope de gama, incluso como es la First Edition, que es la versión más equipada. Nosotros tenemos tres canales por el cual un cliente puede comerciar y comprar un auto. Uno es el canal tradicional, yendo a un concesionario, y ahí es en el tema de disponibilidad, oferta y lo que tiene disponible en el momento. El otro canal que tenemos es nuestro plan de ahorro, nuestro Citroën, que ahí el cliente compra a precio de lista, a precio de lista oficial. Obviamente es una forma de plan distinta, una financiación distinta, pero que es completamente segura. Nosotros estamos con un pacto claro de transparencia hacia nuestros clientes, con lo cual esa es una forma donde un cliente puede adquirir un vehículo sin pagar esos sobrepricos que vos me estás diciendo. Y el otro canal que tenemos es el canal del e-commerce, que hoy lamentablemente, por la poca disponibilidad que estamos teniendo, porque estamos en un mercado de superdemanda, las disponibilidades por lo conocido ya del abastecimiento que estamos teniendo de importaciones, el limitado, entonces ese canal hoy está disponible, pero no lo estamos potenciando mucho, sino que más estamos dándole a los clientes en lo que es plan de ahorro y tradicional. Hay un delta precio que pagan, que los concesionarios hacen, o que un sobreprecio que hacen, pero que es básicamente el tema de oferta y demanda. Si vos a lo mejor vas y esperás el auto, vas a pagar más cerca del precio de lista sugerido y no tan... Lo que pasa es que en los meses aumentó un 20%, si lo esperás también corres el riesgo de... Creo que es algo importante. No es que hay una cuota fija, donde el cliente paga siempre, en el periodo de todo el tiempo, la misma cuota. La cuota se va actualizando por el valor del auto. ¿Por qué? El plan de ahorro lo que hace es reagrupa una cantidad de suscriptores, donde todos los meses ponen un poquito de plata y se compran dos autos. Uno por sorteo y uno por licitación. Eso quiere decir que todos los meses hay que juntar la plata para comprar los dos autos. Y ese es el aumento que tiene el cliente en su cuota. Para mí es una opción transparente, estuvo muy manoseado verdaderamente el plan de ahorro. Por mucho tiempo, mucho tiempo. No por esta marca. No, no, no. Tal vez por otras donde trabajamos. No, pero yo lo hablo a nivel general, a nivel global, de que el plan de ahorro estuvo un poco mal interpretado y mal manoseado, porque se presta todo eso. Te digo, en Citroën intentamos de hacer este pacto claro, con Stellan intentamos hacer el pacto claro de transparencia y por eso yo no tengo ningún problema en explicarlo de lo que es. Y por eso te digo que creo que el plan de ahorro es una opción donde el cliente puede comprar el auto al precio de lista sugerido por la terminal. En el otro extremo, en las antípodas de lo que es el C3 para la marca, está el C5 Aircross, que se acaba de renovar y que lo presentan hoy, lo lanzan hoy ya con precio. Contame cuáles son los principales cambios, qué han logrado hacer con el volumen que han traído anterior del C5 Aircross y qué pueden hacer con el volumen que puedan traer de este. Bueno, a ver, el C5 Aircross es nuestro buque insignia de marca y reagrupa todo lo que es Citroën, en lo que es diseño, en lo que es confort, en lo que es tecnología. Este auto es el SUV del segmento C más confortable que hoy existe en la Argentina. Verdaderamente, el que lo prueba, dice, anda en un auto súper cómodo, te podés hacer un trayecto enorme y no vas a sentir la diferencia. ¿Por asientos y por suspensión? Por asientos y por suspensión. Suspensión porque tiene la suspensión hidráulica progresiva, con lo cual hace que el confort de marcha sea muy, muy confortable. Y los asientos, que tiene un sistema denominado Abad Comfort, que ya tiene una evolución respecto al C5 que lanzamos en el 2020, porque tiene una composición de las espumas con distintas viscosidades, que lo que hace que cuando te sentás, el asiento se acomode a tu cuerpo, con lo cual hace mucho más confortable más la posición de manejo, pero no es solo eso. El nuevo C5 cambió también parte de la plancha e incorpora la pantalla de 10 pulgadas HD. Y eso es lo que hace también que la distribución y la conexión que vos tengas con el auto sea mucho más directa y más precisa. ¿Qué agregamos de diferente a la versión anterior? Que era un tema que fue un poco criticado y que creo que, a mi entender, en este segmento es muy utilizado por los clientes, es el portón sin manos, el portón eléctrico de apertura sin manos. Que es fantástico porque te permite, pasando el pie, si vos estás cerca del auto, con la llave en el bolsillo, pasás el pie por abajo del paragolpe, venís cargado, que venís con lo que sea, pero tenés que tener la llave en el bolsillo, pasás el pie y el portón se abre, otra vez, pasás el pie y el portón se cierra. Con lo cual, eso es lo que cambió. Cambió mucho el frontal con el diseño, incluso si lo miran después, si lo ves, tiene el mismo family feeling de identidad que el nuevo C3. Sí, lo mostré en los videos que hicimos en las redes. Es la nueva identidad del mar. Pero además es un cambio notorio, porque eso también es importante. A veces una marca le cambia el frontal a un auto y capaz que si lo pones uno frente al otro, acá no te das cuenta que es una cara. No, 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 acá no te das cuenta, mantiene la esencia del auto. El auto tiene un diseño, no te puedo decir rupturista, sino es muy conservador, pero es línea también de Citroën. Pero es un auto que gusta mucho, muy habitable, muy confortable y estamos convencidos que va a andar muy bien. ¿Precio? 12.345.000 pesos, que es el precio de lista sugerido que estamos comunicándolo. El precio del auto anterior, en diciembre, de cerca de 11.800.000, con lo cual, muy poca diferencia, pensando que le estamos agregando el portón trasero eléctrico, que es un equipamiento que es costoso. ¿Y volumen? ¿Y volumen? Volumen, mirá, nosotros estamos muy conformes con la performance que hizo el C5 en el 2020 y en este año, por el contexto y las limitaciones, esperamos que va a ser muy similar. Más o menos entre 250 y 280 unidades tenemos como objetivo de vender. Es un auto que para nosotros es imagen, es posicionamiento y Citroën en este periodo se va a concentrar muy fuerte en lo que es el nuevo C3 y lo que es el Cactus, que es nuestro SUV que en el 2020 lideró el segmento, con lo cual es un segmento muy competitivo, estamos súper orgullosos de eso, estar en el top de este segmento con un modelo verdaderamente como es el Cactus, que se ve mucho, gusta mucho, muy versátil, con lo cual tenemos hoy una oferta bastante dinámica. ¿Vas a poder liderar nuevamente con Cactus? Aunque para mí no es un SUV, pero ponele que vos lo pones ahí. ¿Cuando tenés que dividir tus municiones con C3 ahora? No, no, ya te estoy diciendo de que no, porque... Una persona sincera en la industria. No, soy sincero... Todos te dicen C3. No, no, a mí me gusta hablarle claro y me parece que tus oyentes lo merecen también. Soy muy transparente en esto. Hoy el mercado está bastante limitado en lo que es las importaciones y Citroën el 80% de su facturación y sus rentas son importadas, con lo cual tenemos un equilibrio que tenemos que mantener y estamos cambiando la estrategia. Nosotros estamos seguros que la estrategia hoy de todo lo que viene para Citroën, como estamos presentando el proyecto C-Cubo, lo estamos apalancando sobre el nuevo C3, un auto y todo el mundo de la accesibilidad. Entonces, para hacer eso tenemos que compensar, vamos a bajar un poquito la intensidad de Cactus, vamos a seguir teniendo Cactus. Cactus va a tener algunas renovaciones y algunos cambios, algunas presentaciones de animación en lo que va a ir del 2023, pero nos vamos a concentrar muy fuerte en el nuevo C3 para darle una potencia muy grande porque estamos convencidos que tener el auto más accesible del mercado con todo lo que eso combina y aparte armando la estructura para lo que viene, porque lo que viene es muy importante para Citroën. ¿Y no necesitan una producción nacional de algún modelo más allá de Berlingo, algo que les genere exportación o con 208 pueden vivir todas las marcas de lo que era PSA? A ver, la realidad de hoy somos Estelantis y dentro de lo que es el grupo Estelantis hay toda una combinación donde uno tiene producción acá nacional para exportar y eso es lo que nos permite liberar dólares para poder importar. Hoy el contexto y hoy está la producción local de acá es para Peugeot y es lo que nos permite la exportación. Todo lo que pueda pasar de producción acá por ahora va a ser de Peugeot seguramente. Nosotros tenemos la Berlingo que es nuestro vehículo comercial, nuestro VUL también líder, que aprovechando y te cuento, en el 2020 la Berlingo creció un 28% respecto al 2021, fue la cuarta van comparada con todas las van de todas las dimensiones más vendidas de la Argentina, vendimos 3.400 autos, es un auto, hemos hablado muchísimo de la Berlingo. La verdad que hemos hecho todavía hay gente que nos sigue comentando. Hemos hablado muchísimo de la Berlingo, la verdad y vos sabés que yo tampoco le escapo, es un auto que tiene su periodo, sus años, pero para la marca es confiable, es un auto práctico, es un auto que para una pyme que está arrancando es práctico, es práctico también de reparar, práctico de mantener, simple, y va a tener algunas modificaciones, algunas cositas más, pero para nosotros estamos muy orgullosos también de lo que hoy hizo la Berlingo, tanto en su versión comercial van como en su versión de pasajero. Y bueno, después tenemos Jumper y Jumper que también completan la tipro oferta. Hoy Citroën tiene una gama, te puedo decir restringida, con pocos autos, por eso el éxito y el cierre del 2022 para Citroën para mí fue muy bueno, hicimos 3,6% de market share con prácticamente dos autos de volumen, Berlingo y Cactus, eso es un logro. Y para el 2023, que es la otra cosa que me ibas a preguntar y seguramente es muy interesante. Te quiero hablar del AMI todavía. Ahora vamos a hablar del AMI, pero eso, el AMI es muy divertido y no vamos a charlar un ratito porque es un concepto completamente distinto, pero dejame que te cierro nada más qué nos espera para el 2023. 2023 es un mercado, pensamos muy similar a esto, en torno a 380.000 autos, tenemos un mercado que es bastante incierto, incluso por el año que tenemos de elecciones, con lo cual veremos a ver cómo va. Todos hablan de un año de transición. Un año de transición, con lo cual, hablando de transición, es muy similar al 2020, al 2022, pensamos crecer un poco de market share, gracias a que vamos a derivar el volumen un poco más a C3, con lo cual pensamos tener un poco más de C3. Y vamos a cerrar un año, creo que con algo de crecimiento en market share y va a estar bueno para nosotros. Y vamos a concentrarnos muy fuerte después en el 2024 con todo lo que va a venir, con toda la renovación. C3 el año completo es el 2023 de venta, con lo cual vamos a poder decir dónde vamos a estar. Nuestra expectativa es estar en el top 3 del segmento hatchback. Este es un hatchback con un espíritu de SUV, porque es alto, pero es un hatchback, es un compacto. Pero pensamos... Perdón, si viste el test, lo metimos en un camino desastroso de tierra, anda mejor que muchos que se dicen SUV y tiene menos despeja al piso que este. Bueno, pero como vos bien decís, es un hatchback. Es un hatchback, sí. Lo reconozco, es un hatchback que tiene espíritu de aventurero de SUV. El C4 Cactus también es un hatchback. El C4 Cactus... Te lo tenía que decir. También es un hatchback, sí, es medio una mezcla de hatchback crossover. A ver... El día que tengas un SUV, te vas a olvidar de decirle SUV al C4 Cactus. No, pero... Lo hablamos, lo hablamos muchas veces. A ver... El tema es nuestros clientes. Acá nos mira la cámara. Nuestros clientes. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿Y cómo se ven arriba del auto? Yo creo que es un tema de, a nivel de las automotrices y la prensa, decir, bueno, ¿cómo encasillamos a cada auto? Si le dicen la camioneta. Por eso te digo. Cáusame la camioneta. Nuestros clientes, lo que nosotros estamos haciendo y yo como director de venta lo que tengo que ver es qué es lo que mis clientes quieren. Y Citroën está muy cerca de eso. Entonces, si para mí es un SUV, si para vos es un hatchback o si para un cliente es una camioneta, para mí está bien. A mí lo que me encanta es que el auto se ve muchísimo, gusta, cumple las funciones. Es un auto que en equilibrio, equipamiento, precio, está muy bien. Está muy demandado. Me está pasando que va gente que lo pide directamente y tiene muchas elecciones porque el segmento es muy competitivo. Y la verdad que estamos súper orgullosos de eso. Con lo cual, el cliente es el que define. Nosotros armamos los segmentos, podemos decir también lo que querramos. Incluso la competencia. ¿Con qué lo comparás? Vos y yo podemos definir una competencia. Hice un comparativo con el Sandero RS. No el RS, el Stepway. Vos lo comparás con ese. Pero a lo mejor hay un cliente que viene y te dice, me encanta. Ah, me han dicho de todo. ¿Cómo lo comparás? A mi Citroën con un... Exactamente. Entonces, fíjate que el cliente, verdaderamente, nuestros clientes son muy particulares. El cliente argentino es muy fierrero. Y cada uno tiene su idea y su lógica de cómo lo posiciona. Pero, nada, me parece que está muy buena esta discusión. Me encanta, me encanta. Siempre me encantó hablar y charlar y se rota con vos por eso porque te bancás las difíciles. Vamos a una fácil. Ami. Ami. ¿Por qué lo trajeron? ¿Por qué querían tener una novedad que todo el mundo hable de eso? ¿O por qué analizan a ver qué dice la gente de un concepto así? A ver, primero que nada, te digo Citroën, y como uno se puede ver en el mundo, Citroën está cambiando mucho la tendencia y está muy enfocado en lo que es la sustentabilidad. Ami cambió el concepto y siempre Citroën tiene esa idea de cambiar y de tener algo particular y algo novedoso. Ami fue muy rupturista en ese sentido y en Europa es un éxito, verdaderamente. Es un auto que hasta no se vende en un concesionario. Se vende en las casas de electrodomésticos, se vende en casas de donde se vende el libro. Le dijiste electrodoméstico allá. ¿Al auto? No, te digo que se vende en lugares distintos. Te metiste solo, ¿eh? No, no, no. A los que les dicen electrodomésticos a ese tipo de autos eléctricos. Y si ya lo venden ahí, bueno, está bien. Pero el concepto es, porque aparte, fíjate que es un auto que en Europa quien lo maneja no necesita tener una licencia de conducir, con lo cual es un concepto completamente distinto. ¿Esto es lo que le llaman última milla o es menos todavía una última milla de reparto? Viste, el que dice, bueno, ¿cómo hago el reparto citadino de pizza, de helado? Mirá, tenés 75 kilómetros de autonomía, con lo cual en una ciudad chica creo que podés hacer una repartición bastante dividida. Lo que tiene muy bueno es que se carga completamente la batería en tres horas en la red eléctrica normal, con lo cual... Como un electrodoméstico, Don Chufas. Como un electrodoméstico. No es un electrodoméstico, Eduardo. No es un electrodoméstico. Se venden casas de electrodomésticos, En Europa, pero acá no. Está bien. A ver, y la realidad es que trajimos... A mí me encanta el concepto. El concepto está buenísimo. El concepto me encanta. Hay que ver el precio, obviamente. Mirá, todavía está en estudio. La verdad que todavía está en estudio. Tenemos productos similares de armado nacional. Sí, pero son completamente distintos. Sí, nada que ver. Nada que ver con esto. Obviamente, nada que ver con esto. El auto es un... Trajeron... Se trajeron unidades tanto para acá como para Brasil. Tuvimos la oportunidad de traer esto y no queríamos dejar pasar esta oportunidad de Carilo para que lo puedan ver, para que nuestros clientes lo puedan ver. Y aparte, las terminales y todas las marcas y lo que yo quiero hacer es los trajeros porque quiero saber la reacción de nuestra gente. A ver si verdaderamente hay algo que llama y que a nosotros nos potencia a decir seguimos con el proyecto de traerlo. Estamos trabajando... ¿Cuánto vale en Europa, sabés? No, verdaderamente no. Si te digo un número, te miento, entonces... Ahí depende todo. Cierra en función de cuánto vale, ¿no? Sí, siendo que es eléctrico, con lo cual debería de tener incentivos fiscales para ir al ingreso. Sí. Obviamente, hoy, al no ser un auto que necesitas registro, acá estamos viendo el tema de la homologación, que es la otra parte importante. Tampoco podés andar por rutas o autocríticas. Tampoco podés andar con ruta, con lo cual tiene una limitación bastante importante, pero yo creo y estoy convencido de que si le terminan de dar la vuelta, que estamos muy cerca de todo eso, creo que se puede llegar a utilizar y traer para una repartición interna o una distribución interna en, por ejemplo, grandes complejos como es Nordelta, como es un country como Abril, como son, no sé, complejos de este sitio que son ciudades ya y que para moverse internamente es muy bueno. El auto es muy práctico. Esta versión justo que están viendo y que hiciste el vivo con tus oyentes es una versión media híbrida porque externamente es una versión de pasajero, pero internamente es una versión cargo, con lo cual entra parte de esto de la repartición. Muy práctico, muy chiquitito, con lo cual es muy divertido. Es muy divertido. Sí, muy agradable. Rubén, un agradecimiento enorme porque siempre ponés la mejor predisposición para hablar abiertamente. Me encanta y creo que la gente también valora cuando un directivo de una empresa pone esa onda para una entrevista. Gracias a vos, Eduardo. Gracias a ustedes por venir. Los invito a que pasen por el stand de Cariló, de Citroën, a ver las novedades que tenemos, el nuevo C5 y obviamente a disfrutar el AMI que es una joyita, algo particular. Paga la entrada. Es el que paga la entrada a pesar que esto es gratis. Paga la entrada. Es el que uno dice si vas a ver algo y algo paga la entrada es ese autito que está ahí. Exactamente, gracias. Gracias, buen año. Gracias, igualmente. ¿Necesitas renovar tu vehículo? Nuevo, usado, familiar, utilitario, deportivo o pick-up. Todos los modelos te esperan en Meuchi Automotores. Desde 1984, el multimarca es más importante del nordeste argentino. Planes de ahorro, financiación propia o bancaria. Ruta 11 kilómetro, mil dos y medio, resistencia, Chaco. WhatsApp, 3624, 288892, meuchi.com.ar Landi Renzo, empresa italiana líder en equipos de GNC desde hace 60 años. Le ofrece más de 200 talleres certificados en todo el país, brindando cobertura y respaldo profesional. Instalamos equipos de última generación con la tecnología necesaria para motores turbo y con inyección directa. Decídase ahorrar y hacer rentable su movilidad. www.landirenzo.com.ar Escudería, único concesionario oficial Fiat para Chaco y Corrientes. Vení a descubrir la nueva cara de Fiat. Ruta 5, kilómetro 0,01, Corrientes Capital. WhatsApp, 3625, 302320, o visitanos en www.scuderia.com.ar Dallas Motors, desde Corrientes Capital para todo el nordiste argentino. Te ofrece toda la fuerza y la aventura de ram y jeep. Recibís nuestra atención personalizada en Avenida Pedro Ferren, 1899, Corrientes, o por WhatsApp al 3794-62-7095. DallasMotors.com.ar El camino a tu jeep o tu ram. ¿Pensaste en subirte a un Kia cero kilómetro? Conocé la calidad de la mejor marca coreana en Kia del Norte. Concesionario oficial en Resistencia Chaco. Consulta por WhatsApp al 3624-022-685. Kia del Norte.com.ar Veo. Hoy es el progreso actualizado en la 1099, Veo. 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 preparan para el verano en la costa nissan mueve diferente hace dos años no está en el epicentro de cariló o como antiguamente estaba en lo que era pinamar está en una zona más tranquila y vamos a ver que le fue bien porque vuelven a estar así que vamos a charlar con pablo es una decisión acertada haber venido a este lugar contar a la gente dónde estamos hola eduardo si es una decisión acertada hace dos años como dijiste nos mudamos muy cerquita de la playa prácticamente en el acceso donde las pick-ups 4x4 ingresan a los médanos y la gente va a pasar el día a la playa con su camioneta con lo cual ahí instalamos dos espacios un espacio para proveer servicios dar necesidades a la gente que va con sus camionetas a la pick-up y también otro espacio donde hacemos actividades lo llamamos after beach no tenemos una agenda y vamos ofreciendo actividades tanto música en vivo gastronomía y algunas otras que están en agenda así que la verdad que muy bueno por ahora dijiste tranquilo pero si hace una fila de camionetas que ingresan aquí a la playa uno de los servicios que damos es rescate a veces es difícil y a todas las marcas y a todas las marcas a todas las marcas así que ayudamos ahí a que a salir de la arena alguno que le costó y también damos servicios por ejemplo desinflados neumáticos vos sabes bien para entrar a los médanos bueno alguno que recién llegaba a vacaciones o de la ruta damos ese servicio para todas las marcas bueno y algunas otras cositas que también pueden ver en nuestra página web y también para nuestros clientes algo un poquito más especial así que la gente que viene a veranear con su camioneta tiene una nissan frontier generalmente y va hacia la playa puede escribirnos al whatsapp y le probemos un gazebo que son esos toldos muy bonitos o unas reposeras agua fría caliente para el mate juegos y viene funcionando eso es atender al cliente realmente pero aparte no sólo para el que viene de vacaciones muchas veces pienso el que tiene una frontier y tiene una tarde libre dentro de una jornada se llevamos y después se da cuenta que le haría falta algo llamas y le decís estoy acá y te traen un gazebo te traen un montón hasta cartas para jugar al truco así que es muy bueno muy bien para que llaman nos escriben mediante whatsapp sabemos la ubicación con igual ahí nuestros pilotos se acercan y ponen a ese servicio bien muy buena idea y el celebro que les haya ido bien el año pasado para que lo repitan este porque si no todos harían lo mismo no estarían todos haciendo la misma actividad como cerraron 2022 en lo que hace a frontier y al resto de la marca nissan bueno estuviste con nosotros en abril cuando hicimos el lanzamiento de la nueva nissan frontier en iguazú en las cataratas y bueno y ahí pasaron varios meses donde fue un éxito en ventas parte del cierre en performance de la compañía fue gracias al frontier que se la ve en la calle crecimos un 30% en ventas en frontier año contra año con lo cual muy buena aceptación a lo largo del país también incrementamos nuestra red de concesionarios hace 15 días abrimos el concesionario más grande argentina en la ciudad de córdoba de la mano de Egeo y bueno también incrementamos la producción incorporando un segundo turno en la planta que tenemos en cordón donde se fabrica la camioneta en julio con lo cual también 14% más de producción en lo que va del año de esta nueva camioneta de lo cual 10.000 ya se exportaron y abrieron nuevos mercados de exportación también si abrimos nuevos mercados de exportación con lo cual bueno nada muy positivo en cuanto a frontier y el negocio y también el resto de nuestros productos con lo cual un muy buen año para la compañía y una compañía se nutre también de novedades cuando vos venís acá tenés que anticipar tenés que mostrar algunas se presentan otras van a presentar contame cuáles son los cambios que están proponiendo el cliente que viene aquí al parado estamos develando algunas novedades hoy con ustedes estamos presentando por primera vez aquí una edición especial del kicks que se llama kicks x play en la segunda edición limitada que lanzamos este vehículo y está aquí en exhibición para que vengan lo conozcan o inclusive se acercan a los concesionarios ya está disponible también tenemos el renovado nissan lift y que nuestro vehículo 100% eléctrico ya se venden desde el 2019 en argentina y ha sido líder en ventas de vehículos eléctricos pasajeros los últimos dos años que ahora está renovado y también pueden acercarse en los cuáles son los cambios más importantes tiene renovación estética en el frente detrás nuevo spoiler nuevas llantas que son increíbles seguramente tenés imágenes en el interior ahora le incorporamos audio marca bose que también tenemos en el kicks también tiene un espejo retrovisor digital con lo cual un poco más de tecnología un poco más de confort para ese vehículo que viene siendo un éxito y si bien tenemos una nota específica con un ingeniero para hablar de lo que es el funcionamiento de la nueva extra y con toda la parte de este eléctrico de rango extendido cuál sería la estrategia para extra y en argentina para este 2023 porque acá nos estás anticipando la cerecita del postre pero cómo vas a trabajar para el que quiere una extra y digamos convencional la estrategia aparte ya hace tiempo con la estrategia electrificación de la compañía que fue anunciada globalmente en argentina ya habíamos lanzado el leaf en 2019 y ahora llegó el momento de complementar con la tecnología y power y la extra y es un producto muy bueno para incorporar esa tecnología y power ahora la vamos a estar lanzando a mitad de año con capacidad para siete pasajeros estamos incorporando una tercera fila de asiento bien y estamos incorporando más tecnología que iremos develando en los próximos meses antes del lanzamiento con lo cual nada va a ser un producto único que estoy seguro que va a ser un éxito en ventas también bien y en el resto de la gama que tenés que complementar con productos extranjeros por ejemplo los sedanes versas centra cuál es la realidad hoy para el cliente que se acerca a un concesionario de esta red que no para de crecer de nissan hay disponibilidad va a haber más disponibilidad como pinta el 2023 al 2023 pinta con más novedades que iremos develando tenemos como bien dijiste en nuestra gama de producto entre comenzando con el nissan versa que es un sedán mexicano muy bien aceptado y luego continuamos con el nissan centra ambos vehículos muy demandados muy bien equipados con lo cual bueno nada siguen en nuestra línea de productos que fueron renovados hace relativamente poco así que ahora nissan continúa con esta renovación de producto trayendo novedades para afianzarse como un productor local pero también con ya algunos años de experiencia y siendo más reconocida en el mercado cómo queda la estrategia de ser terceros ustedes se autopropusieron ese objetivo de en cada mercado donde participan estar en el podio cómo viene 2022 cómo lo cerraron en donde lo pudieron lograr y cuáles son los desafíos sobre todo para frontier en 2023 de lograrlo es una visión que tenemos como compañía en sudamérica estamos confiados del producto estamos confiados del plan estratégico que tenemos como te dije antes con más herramientas comerciales ampliando la red de concesionario con los productos adecuados con la tecnología que venimos trayendo con lo cual hoy cerrando el año la frontier ya está posicionada cuarta en el segmento de pickups el nissan kicks cerró cuarto en segmento de subis son los dos segmentos más importantes hoy en argentina con lo cual estamos muy cerca de esa visión de seguir creciendo perfecto muchísimas gracias y excelente idea lo del aporte de elementos seguridad y por supuesto comodidad para la gente que viene al parador así que muy buena idea lo felicito por llevarlo a cabo un año más muchas gracias a todos un concesionario oficial el chevrolet líder en la provincia de buenos aires en pinamar y tandil ofrecemos financiación exclusiva y las mejores condiciones para llegar a tu cero kilómetro el mejor servicio personalizado de post venta acercate a nuestros sucursales de pinamar o tandil y tené tu nuevo chevrolet contamos con usados seleccionados de todas las marcas y una sucursal exclusiva del plan de ahorro llamanos al 24 94 44 16 05 tandil o al 22 54 49 00 15 pinamar o escribile a nuestros asesores comerciales del plan de ahorro al 24 94 60 50 55 tu nuevo cero kilómetro está en automóviles san jorge concesionario oficial chevrolet desde 1995 somos la red de concesionarios más importante del país y ofrecemos el mayor respaldo y los mejores beneficios para que puedas subirte a tu chevrolet consultanos antes de comprar tu cero kilómetro o tu usado en cualquiera de nuestras sucursales caballito lavallol centro microcentro villaluro y almagro contamos con la mejor atención financiación servicio post venta personalizado y línea más completa de accesorios y repuestos originales además usados seleccionados de todas las marcas y tres sucursales exclusivas de plan de ahorro en liniers 11 y a drogué automóviles san jorge tu concesionario chevrolet llámanos al 0 810 222 666 6 whatsapp al 0 11 7 mil 22 22 triple w punto chevrolet sanjorge punto com punto ar y y y y y y continuamos recorriendo stands en la costa ustedes saben lo que más nos gusta es buscar novedades cosas que uno dice a mira esto no lo conocía pero cuando esas novedades son realmente de importancia global y 100% nueva es mucho más interesante así que nissan nos propone algo realmente sorprendente aquí en carilo y vamos a dar con francisco medina de una nueva extra y pero y power así que me encantaría francisco que nos cuentes de qué se trata de ese adorno y saludo a los televidentes sí bueno acá estamos con una propuesta bastante interesante que se lanzará a mediados de este año que es extra y power que es y power es una tecnología nueva desarrollada por nissan a partir del 2016 la cual aterriza en sudamérica con su modelo nissan extra y power consta de un motor eléctrico el cual mueve el vehículo en el 100% del tiempo de un pack de baterías y un motor de gasolina en el que su función es solamente generar la energía eléctrica necesaria tanto para cargar las baterías como para alimentar el motor eléctrico por lo tanto tenemos un vehículo que funciona el 100% del tiempo bajo un performance eléctrico es como que al if un vehículo que ustedes ya conocen le pusieron un generador en la maletera es más o menos esa esa comparación permite también aumentar las autonomías nos permite en sudamérica ya tenemos grandes distancias nos permite salir de la ciudad sin ningún problema y sin tener que revisar dónde están los puntos de carga que siempre son escasos en todas partes por lo tanto podemos movernos de manera muy tranquila cargando el combustible que necesitemos en el estanque el motor es naftero el motor de gasolina en asteros efectivamente y éste se encarga de generar la energía necesaria para que el motor eléctrico funcione el 100% del tiempo perfecto lo primero que hay que preguntar es cuál es la autonomía del vehículo 100% eléctrico en modo ciudad y en modo carretera a una velocidad legal 100 120 km por hora a ver en primer lugar y power es 100% eléctrico todo el tiempo por lo tanto siempre está el motor de gasolina el motor eléctrico funcionando y empujando el vehículo alimentándose de las baterías lo que ocurre es que dependiendo de las condiciones y la energía necesaria entra en funcionamiento el motor de gasolina el motor de gasolina no funciona todo el tiempo solamente cuando es necesario cuando requiere carga no es posible determinar cuándo porque va a depender específicamente si yo me la engañan hasta en el tanque del auto cuánto puedo andar eléctrico muy poco porque tiene una batería bastante pequeña lo que nos permite también ingresar con esta tecnología eléctrica hoy todos sabemos que el pack de batería en un vehículo eléctrico el que constituye el mayor cantidad de costo dentro del desarrollo de la electromovilidad ahora nosotros achicamos esa batería para también generar un vehículo más accesible con una mayor autonomía dado el motor de gasolina la diferencia fundamental con un híbrido es que acá el motor naftero no mueve las ruedas del vehículo así es en ese sentido podemos sentir el performance un motor eléctrico todo el tiempo no tenés caja de transmisión no tenés la transmisión y la caja de velocidad así es de hecho la administración de la energía para las distintas aceleraciones la hace un elemento que se llama inverter el inversor y todo funciona de manera electrónica el y el motor de gasolina entre funcionamiento solamente cuando el sistema detecta necesidad de energía y ahí enciende el motor ahora no dice sí pero también tengo un motor de gasolina el punto es que este motor de gasolina funciona en ciertos rangos de revoluciones determinado siempre no tengo problema de pérdida por ralentí o pérdidas por aceleración se enciende arranca a 3000 vueltas así es y generación carga y luego se apaga por lo tanto también trabajamos con un motor en su condición más óptima tanto de funcionamiento como de emisiones en el torque exacto perfecto y las emisiones como están tratadas porque lógicamente el objetivo del vehículo eléctrico es contaminar menos si es ahora éste va a contaminar también porque tiene un motor térmico como tratan esas emisiones por un por un tiempo el motor está apagado que eso es bueno y cuando funciona un mismo régimen cómo tratas los gases de escape con qué sistema bueno tiene sistema de catalizador también igual que hoy día lo que exigen las emisiones las normas de emisión actuales pero además tenemos un motor que es de compresión variable lo que permite también ir modificando las condiciones en las que funciona la combustión mejorando su eficiencia con un motor turboalimentado también entonces que se vendrá de ese motor va a depender de las especificaciones con las que lancemos a mediados de años le vamos a informar que no está definido claro vamos a informar eso esos términos en detalle de la especificación acercándonos hacia el lanzamiento pero va a venir equipado con un motor de compresión variable turboalimentado de alto nivel de eficiencia en resumen un motor de gasolina en un vehículo de gasolina alcanza la eficiencia térmica de cerca del 25% verdad y un motor eléctrico 100% cerca del 95 nosotros este trabajo en conjunto entre el motor eléctrico el motor de gasolina el freno regenerativo que también se también carga la batería también carga la batería superamos el 50 por ciento de eficiencia térmica por lo tanto también está mostrando en niveles de eficiencia bastante alto reducción de emisiones y un performance eléctrico envidiable sin hablar de costos de o sea de precio al mercado porque eso se definirá cuando llegue si vos tenés que ver lo que es costos del producto es decir vos tenés un motor térmico te sale 100 un motor diesel te va a costar ciento y pico y un eléctrico te puede llegar a costar 300 más o menos en qué rango quedaría una variable tienes una batería más chica pero también tenés que poner un motor térmico dentro del vehículo o sea es mucho más caro que un térmico convencional es mucho más barato que un 100% eléctrico así es está digamos que al medio en este ejercicio de comparación de cálculo pero dentro de este dentro de esta fórmula uno tiene que también poner los costos de utilización del vehículo que en este caso dado el nivel de eficiencia del vehículo es puede alcanzar hasta un 60 por ciento de eficiencia en términos de consumo con un vehículo de gasolina por lo tanto de cierta manera de este ejercicio se compensa por la utilización lo mismo pasa en un vehículo eléctrico se reducen los niveles de costos de mantención los niveles de costa energía en un vehículo y power también se reducen los costos de energía por ser un vehículo altamente eficiente en términos de consumo de combustible por tanto estamos contamos como al medio y va a depender efectivamente el costo de la gasolina en el país en el caso de argentina pero sí siempre es mucho más eficiente que un vehículo 100% convencionalidad la cantidad de combustible que carga en litros varía según el motor que pongas en la configuración del vehículo eso es estándar va variando dependiendo del tamaño del vehículo también y dependiendo por ejemplo una x-trail vos ya sabés qué cantidad de nafta puede cargar alrededor de 50 litros un poco más perfecto y en qué momento si yo salgo a la ruta obtengo un punto de equilibrio entre lo que me está gastando la batería y lo que el motor me está generando porque yo lo que tengo que ver también la nafta se va a agotar como en cualquier vehículo naftero no pero también lo que mueve al auto es la batería o sea que yo tengo que buscar un punto de equilibrio en el cual se aceleró mucho y generó menos carga la batería que lo que me estoy gastando o la distancia que hago es corta o tengo que levantar la patita al acelerador porque si no no llego si bueno hay un tema interesante porque al final es un balance de juegos de energía cuánta energía voy consumiendo cuánta energía voy entregando y cuánta energía no regenero con el freno por ejemplo yo podría en carretera 100 kilómetros por hora en velocidad crucero y voy a estar funcionando con sólo las baterías porque las baterías tienen energía suficiente por eso no es posible decir cuánto tiempo es gasolina cuánto tiempo batería porque es un equilibrio si las baterías tienen suficiente carga el vehículo se va a mover da lo mismo la velocidad con motor el motor alimentado por las baterías si yo hago una aceleración profunda y requiere requiere alto nivel de potencia recién ahí va a encender el motor o la batería si yo voy a 130 kilómetros por hora en una autopista que es legal en la argentina el nivel de carga que me genera el motor es igual al gasto que está teniendo la pequeña batería que pusiste o tengo que ir más lento para que pueda tener carga permanentemente podría podría requerir encender el motor va a depender de la carga como el motor va a encender como obviamente así es pero todo va a depender como le digo de las condiciones de la carretera si es recta si va en bajada si va en bajada va a ir regenerando si va a subir una carretera pero que yo me quiera venir mar de plata buenos aires a 120 que la velocidad máxima en la ruta 2 es todo plano yo lo pongo a 120 el auto le pongo control de crucero 120 puedo hacer el viaje de 400 kilómetros por hora a 120 kilómetros por hora o en algún momento me va a alertar que estoy gastando más energía que la que está generando el motor se va a dar que tú necesitas carga de energía si el vehículo no funciona todo el tiempo con la batería solamente cuando la batería baja a cierto nivel lo que va a entrar a funcionar es el motor de gasolina pero como insisto va a depender todo de las condiciones y las cargas son pequeñas va carga y luego sigues con el motor de con la batería alimentándose en todo momento luego baja vuelve a cargar lo que necesita vuelve a apagarse el motor y vuelve a seguir funcionando por eso que existe un equilibrio ahí es no es posible determinar cuánto tiempo porque va a estar ese juego permanente y que de cierta manera es es transparente para el conductor probablemente cuando haga esa prueba de carretera no te vas a dar cuenta cuando esté funcionando el motor de gasolina porque el mismo ruido del rodar en la carretera tapa el sonido del motor aparte tenés como un noise reduction que te anula el sonido y como tu aceleración va a ser siempre con el mismo motor tú no percibe ese cambio tampoco en términos de aceleración en el pedal de acelerador no va a sentir nada bueno hablando del pedal del acelerador tenés algo muy interesante que también lo tenés en leaf y que es la posibilidad de trabajar con el i pedal con i pedal así es considerando que el vehículo está 100% del tiempo impulsado por el motor eléctrico podemos incorporar esta tecnología que te permite mover el vehículo con un solo pedal cuando lo requiera eso reduce un montón del estrés sobre todo en ciudades con alto nivel de tráfico se cuesta un poquito tomar la mano pero una vez que aprendes a manejar con el i pedal es muy fácil sí bueno de verdad con un solo pedal conducir y con un solo pedal de verdad está dentro de nuestra visión nuestra visión de nissan intelligent mobility es buscar cómo los vehículos cambian su manera de ser conducido impulsado e integrado a la sociedad y en esto le pegamos muy fuerte a cómo estamos conduciendo manejar un vehículo con un solo pedal mantiene impensado sí bueno tenemos muchas preguntas más pero muchas tienen que ver con la configuración del vehículo y eso lo sabremos al momento del lanzamiento así es así que espero verte a mitad de año cuando llegue la ocasión ahí estaremos muchas gracias gracias muy amable hay un chevrolet para cada etapa de tu vida y chevrolet en rosario es chevro max adquirí tu cero kilómetro usado garantizado con el mayor respaldo en post venta y servicio línea completa de accesorios y repuestos originales comprobá nuestra atención personalizada visitándonos chevro max o vídeo lagos dos mil ciento setenta y cuatro rosario teléfono cero tres cuarenta y uno cuatro treinta y uno cinco mil quinientos estos no son los que ya no sepan por qué 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 no sepan los que más y uno cinco mil ciento y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todavía estábamos con problemas de circulación en Argentina y con la pandemia vigente. Habíamos hecho el test de la versión tope de línea llamada Premier que venía importado de Brasil. En este caso estamos probando una versión LTZ, un nivel menos de equipamiento, aunque con mecánica y caja similar. Es decir, el motor turbo 1.2 de 3 cilindros y caja automática de 6 marchas. Pero lo más interesante de este vehículo es que es de producción argentina. Así que la semana que viene, más allá de conocer cómo anda Tracker, ahora que es nacional, y tener un nivel menos de equipamiento para analizar, también vamos a hacer una recorrida por lo que es la fabricación en lo que es la planta de Alvear, aquí muy cerquita de mi casa, en Santa Fe, como para contarles más acerca de este nuevo producto de General Motors producido localmente. Eso dentro de una semana. Señores, final de un nuevo programa, el segundo que hacemos desde la costa en esta temporada 2023. Le seguimos trayendo novedades, charlas de verano y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la actividad de la industria. Que desde hace más de 20 años nosotros venimos a cubrir aquí a la costa. Así que de acá surgen seguramente las novedades, los lanzamientos y esa parte donde empezará el test, por ejemplo, de este evento GLI que va a decir en el verano de 2023 en el stand de la costa Volkswagen anticipó y así arranca la historia. Así que un gusto estar presentes aquí como cada temporada trayéndole las novedades y cómo pinta el año. Después veremos en lo que nosotros le mostramos, qué es lo que se vuelve realidad. Nos vemos acá en Insta.